los que van también de verdad pues 30 50 50 o sea 30 más 20 25 25 20 más 30 10 más 40 40 más 10 fue la 10 por 5 5 por 10 50 50 dólares 25 más 30 25 más 30 vale tanto la mónica pregunto yo mucha no tiene precio para vos solos no vales nada pero hay mucha gente que para esa gente vale mucho más de qué usted ya porque no sé de qué está hablando usted obvio no vale oro y el chuy no hombre chival y oro y mucho más y armando y armando apenas llega el cobre y la sirena la sirena la sirena no la sirena se vale muchísimo ni a lidia y si fuera ahora usted mire de verdad si va si usted fuera oro como en que luego vale por su peso es como oro salvadoreño me dice porque le digo es que es negro O sea, el carbón No, el carbón Dicen, yo no sé si es cierto Pero dicen que el carbón Es el diamante, no sé si es cierto Usted no sabe, ¿quién sabe? ¿Quién mira videos de YouTube aquí? Julio, pero Julio no viene ahora Usted mira videos así, interesantes No, el carbón, supuestamente El carbón Después de millones Y millones y millones y millones Y millones de años se convierte en diamante Yo creo Yo he escuchado Pero a ver qué tipo de carbón No es el carbón En los volcanes En los diamantes En los volcanes Pues sí, porque ahí es esa de carbón, son piedras No, pero yo he escuchado que las piedras Las piedras Le preguntamos a Google.com Le preguntamos O a Siria, ¿a quién le preguntamos? En carbón Oye, Siria ¡Era Siria! No sé como soy yo Y no pasa si está en manteca sin volar Ok, Google ¿De qué es el diamante? No quiero Yo me dio risa a eso, pero Yo no lo dije ¿Y quién fue que lo dijo? Ok, Google Diga él Diga igual que creo ¿De dónde vienen los diamantes? Ok, Google Espérame, no Espérame, espérame Ok, Google Espérame, es que esta cosa va No, es que cuando habla mucha gente Ajá, es que me lo interrumpen Me lo interrumpen Silencio Va, la cuanta de tres ¿De dónde provienen los diamantes? Es que usted le habla a otro Vaya, Segura Vaya, Segura Vaya, Segura El carbono que forma los diamantes Viene de derretir las rocas Preexistentes en la capa De manto superior de la tierra Hay una abundancia De átomos de carbono En esta capa Vaya, Carbono No, Carbono Carbono Es lo mismo, señora Va Según la ciencia El carbono que forma los diamantes Viene de derretir las rocas Preexistentes de la capa Del manto superior de la tierra Hay una abundancia De átomos de carbono En esta capa Vaya Entonces Entonces Para que lo entiendan mejor Es carbono Pero yo creo que el carbono El carbón tiene carbono Porque de ahí viene Vaya, son de piedra Dicen, ¿no? De manera Sí, pero de las rocas volcánicas Mira, ahí está De las rocas volcánicas La palabra diamante Viene de una palabra griega Adamas Adamas Que significa indestructible Verme Es la única gema Conocida por el nombre Hecha de un solo elemento Carbono Además del grafito El diamante Está totalmente Hecho de átomos de carbono Con posición química Cristalizado En una posición Cúbico Isométrica Dígame ¿Por qué no le echamos Un montón de piedra En la canasta? Dejalo Que esté al ladito Conegamos Futuros diamantes ¿Qué pasó? Futuros diamantes Sí, sí, sí Ah, cierto Los diamantes Los diamantes Se forman Entre 120 y 200 kilómetros 85, 120 millas Debajo de la superficie De la tierra Según los geólogos La primera entrega De diamantes Fue en algunas partes Hace alrededor De 2.5 millones de años Y el más reciente Fue hace 45 millones de años Eso es mucho tiempo Amigo mío A ver, va Y quien dice Que es mucho tiempo Pero sí, niña Lidia El carbono Yo creo que Dígame Que esto es carbono Señora El carbono Vale mucho Mejor ser carbono Y no pan sin sal Manteca sin olor Ah No, es que yo le digo a ella Yo Vale de que aquel día Puse un estado así ¿Cómo dijo? Que ella Que ella le sacaron Muy quemada Muy cruda Y estaban dos Estaban dos Dos bichitos Uno negro Y uno chel Y así decía La Lidia Y yo puse No, mire Que la gente morena Va que tiene la Tiene la Tiene mucha ventaja Bastante Por ejemplo La gente morena No necesita sombría Para nada En el sol Porque la piel De ella Es más resistente Para la temperatura Del sol Ella fue Ella es la que Ellos la agarran En la oscuridad Porque la gente morena Congenia bastante Conmigo A ustedes Estaba diciendo ¿Verdad? A mí A mí O sea que la chofil Le cae mal No Congenia más La gente morena Así conmigo Que la gente chela De verdad O sea que los Tunkos cheles Se me cae mal Sí me la hizo También todos De verdad No No y otra ventaja que tengan las de piel oscura que se camuflajea en la noche acabando de mirar al menos que se ríe la de lata la risa niña usted que morena qué ventaja tiene usted sobre los blancos son más fuertes la gente de piel morena por ejemplo los monitos de áfrica son más fuertes que un blanco en los físicos son más fuertes como que los genes de la no sí pero somos morenos niña de su familia quien era moreno usted bien morena como usted o no pero la familia de ella también tenía ojos arco y todo allá en el chile va o no todos de ellos eran morenos de mi tío de él si había gente ojos arco el abuelo no es barrabás no era ojos arco de dios cloros claros o sea que usted es morena ojos claro otra vez por si no me pero no lo cierre no cierre ábrelo ábrame los ojitos quiero verle los ojos espérame aquí ponga para acá vaya es que no me muevo porque pone nerviosa usted espérenlo vaya entonces usted mire que es la maruca esta pero es que no viste que te ibas a caer boba ya rato ya la venido ¡Pesa! ¡Pesa! ¡Ay, yo me siento! ¡Pesa! Señora Lidia, lo que le iba a decir es que usted es el Osuna de la versión zapobreña es la negrita de ojos claros va que sí, va ¿Pollo, es que ha hecho la misión de llevarse el cucucho a la Gladys? ¡No! ¡Que lo intenté! ¡Vaya, agárrela! ¡Vaya, Gladys! ¡Gladys! Te conseguimos un caballo y no es Miki ¡Aquí te apoyo! ¡Después voy yo! ¡Después voy yo! ¡Para que te suba! ¡Pues sí, pero no se vio porque estaba lejos la cámara hija! ¿Qué eres, pues, en Pollo? ¡No! ¡Nosotras vivimos pero a la cámara! ¡Gladys! ¡Maja, agáchate! ¡Ayudale, Miki! ¡Ayudale! ¡Ayudale! ¡Está bien agachada! ¡Pues la pobre es maluca! ¡Aaah! ¡Huela! ¡Ya no podía! ¿Te lo podía, Pollo? ¿Cuántos quintales? ¿Son dos quintales? ¿Qué graba para irle a la caracla de Jesús? Sí, porque es más chulo. ¿La cartera? No, que es la trece. Má, bájate. ¿Es que desde abajo no te levantas con ella? Sí, desde abajo no te levantas. No, es por eso. Otro, otro. Para ver si no me caigo. ¿Vaya? ¿Once van? Ajá, regresamos. Vaya, regresamos. Vaya, regresamos.